Bueno, vamos a conversar al respecto con la tesorera del Sindicato de Trabajadores de Universidad Arsis, Yaxa Suazo, quien nos acompaña. Yaxa, gracias por estar con nosotros hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo asumen esta resolución o la aprobación de este informe de la Comisión de Investigadores? Bueno, nosotros lo asumimos como es. La sociedad chilena se ve enfrentada hoy día a la realidad de cómo se maneja la maquinaria política, cómo se mueven para cubrirse unos a otros y cómo da lo mismo en qué bando estás, siempre vas a buscar lo que te beneficie, digamos, de estas situaciones. ¿Se puede decir que no hubo lucro en la Universidad Arsis, como dice oficialmente esta Comisión de la Cámara de Diputados? Cuando tú estás en una institución que no entrega toda la información, donde se sabe que aquí hubo trabajadores que se llevaron archivadores para su casa, ocultando la información, cuando no se hace presente las autoridades vigentes o no hay de por medio una cuenta pública o siempre se dice que necesito mantener un secreto por cierta razón, tú te das cuenta que esa maniobra es un ocultamiento. Por lo tanto, si no tienes todo lo necesario para descubrir y verificar si hay lucro o no lucro, no puedes determinarlo. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Comunista en la crisis de Arsis, de acuerdo a lo que ustedes han vivido desde dentro, trabajando en el plantel? Mira, en primer lugar, todos los partidos actúan de acuerdo a sus estatutos y un largo etc. A nosotros nos tocó ser administrado formalmente y en el papel por ICAL, que es el Instituto Alejandro Lipschitz, que era el titular, digamos, de la participación del director. Ese instituto tenía una dependencia de un partido político y ellos cubrieron todas las áreas administrativas de la universidad. Nosotros hicimos una demanda de tutela por derechos fundamentales, donde, aparte de los derechos fundamentales, demandamos la unidad económica que existe y la dependencia que hay desde el Partido Comunista. Ahora, eso tiene que determinarlo en los tribunales. No me corresponde, digamos, estarlo diciendo en el noticiero antes de tener el dictamen que va a ser el día 14 de enero. Pero, en opinión de ustedes, o de acuerdo a lo que ustedes han podido ver en la práctica, aquí sencillamente lo que hubo por parte de este instituto, que es evidentemente relacionado con el Partido Comunista, ¿fue sencillamente mala administración o hubo una intención de que la universidad sirviera para sacar fondos hacia el Partido Comunista, por ejemplo, para financiar campañas o para financiar las actividades del partido? Mira, no hubo nunca una cuenta económica cuando se traspasa, ¿cierto?, todo a la organización de la universidad a manos de quienes actualmente administran. No hubo una entrega de papeles, no hubo un traspaso de mando, por decirlo así. Por lo tanto, toda esa información está oculta. Y nosotros vemos a la actual realidad que siempre la universidad estuvo con crisis económicas, pero nunca estuvo, digamos, dominada, si se puede usar esa palabra, por gente de la misma militancia al mismo momento, y entregando informes, digamos, a un partido político específico. ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores de la universidad, de los académicos y de los estudiantes? Mira, es un incierto. En segundo lugar, ha sido una catástrofe para todos nosotros. Cumplimos tres meses, ocho días ya sin sueldo. Nuestras cotizaciones no se pagan desde el mes de abril. Tampoco se ha pagado el seguro de salud. Hay muchos trabajadores que no pueden acceder a atención médica porque ya no le están haciendo la rebaja, ¿cierto?, porque la universidad no ha cubierto FONASA ni ISAPRES. No se están pagando las licencias de los que alcanzaron a pedir licencia. Se están retirando esos estudiantes, ya según los informes que tenemos de las distintas áreas, más de 750 estudiantes ya se retiraron de la universidad. Y lo que nosotros vemos es que la universidad está esperando que la gente se vaya, se vaya, se vaya, y con los pocos dineros que tiene, poder sustituir en una institución pequeñita. ¿Es la mejor alternativa, en opinión de ustedes, que el Ministerio de Educación intervenga ahora con la nuestra nueva figura, el interventor, y se haga cargo el Estado, el Ministerio de Educación del ARCIS? Mira, nosotros como sindicato histórico integramos, junto con profesores y estudiantes, una comunidad que se llamó Coordinadora Triestamental. A través de ella fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos al Ministerio, golpeamos muchas puertas para entregar nuestras propuestas desde abril. Antes que se viniera toda esta debacle posterior, porque ya la visualizábamos. Entre ellas estaba que la propiedad pasara al Estado, y el gobierno fuera triestamental, entregando, cierto, la cuenta al Estado, porque el Estado tendría que cumplir un diferencial de recursos para poder sacar adelante a la universidad. Nunca recibimos respuesta con respecto a nuestras propuestas. Si no hubiese sido por la solicitud de la Comisión Investigadora, no nos habrían recibido en el Ministerio el señor Martínez. Por lo tanto, cualquiera sea la forma de administrar esta universidad, que no sea con los actuales administradores, hace viable, digamos, porque tienes otra perspectiva de cómo operar, y evidentemente que si es alguien del Estado va a tener un protocolo de operación y de rendición de cuentas que no va a permitir, digamos, que siga la inoperancia y la inestabilidad administrativa que hay actualmente. Pero sí tiene muchas falencias, como por ejemplo, no se hace responsable de las indemnizaciones de los trabajadores, no paga los salarios que están impagos, y trata de sacar adelante la universidad con los fondos que tiene. Y ARC no tiene nada. ¿Qué opinión tienen ustedes de la actuación que han tenido en este caso dos diputadas que fueron parte del movimiento estudiantil y que hoy son parlamentarias del Partido Comunista? Me refiero a Camila Vallejo y Carol Cariola. Opinión no tenemos ninguna, porque nunca ellas dos se han manifestado directamente hacia nosotros, así que opinión no tenemos de ellas. ¿Hubieran esperado algo de ellas, considerando que son exdirigentes estudiantiles? Absolutamente sí. De hecho, tuvimos la posibilidad de estar en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados junto a Camila Vallejo, que le interesó lo que se planteó tanto los profesores como los estudiantes, y el proyecto que también le entregamos por mano en el pasillo al ministro Isaguirre, y nunca lo contestó por mano a Andrés Palma, y tampoco lo contestó. Pero aparte de esa camaradería que debe haber entre dos personas, que se ven, digamos, y tienen una conversación, no ha habido nada más. No, ningún planteamiento, ninguna postura, ningún acto solidario, nada. Perfecto. Jaxa Suazo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Buenas tardes. A ustedes.